Natura 91.5 809-242-4000 E espérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante Con la opinión experta de profesionales en la materia De 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales en Caster Estudio Muy buenos días, bienvenidos a la segunda parte de esta ya caliente cancha Que tenemos montada desde temprano en nuestro programa matutino El Caster Show Soy un servidor, Máximo Rodríguez y conmigo se encuentra Catherine Salazar Rodolfo Puerto Real José Ángeles Ulerio Y El Caster que está con nosotros Hablando de cancha Hay un tema gravemente Deportivo Deportivo, de cancha, ya está hablando de cancha, verdad No era a la que me refería ¿Qué vamos a hacer con todas las canchas que tienen la cara de Kevin Cruz? Ya que tenemos un alcalde nuevo Reemplazarla por lo de Agustín Correcto Eso es lo que se va a realizar Catero ¿Usted lo nombró fue? Ay, oye Ese mismo, ¿eh? Ese de los mismos No, yo sé que sí Ese de los buenos Pero eso no está El hecho Las fuentes suyas le dieron esa información Pero yo todavía Y eso yo lo voy a analizar en un momentito Bueno, voy a dar mi punto de vista Eso está viral Voy a dar un punto de vista Que a él mismo no le convendría Y le voy a decir el porqué ahora Es un momentito Es un momentito Yo no quería establecer ese punto de vista Pero ya el día de hoy entiendo que es prudente hacerlo Que a él mismo no le conviene Y si no escucha Agustín Burgo Pondere lo que vamos a decir en unos breves instantes Too late Y se escribe Too late Y no el corazón Y no el corazón El que está latiendo ahí Es muy tarde, ¿tú crees? Sí, no, ya le Ya le alcalde, olvídate Bueno, entonces Eso bajó Cuando viene de arriba Ya eso es Mira, cuando yo escucho el Caster Hablando con esa propiedad Seguridad Y esa seguridad Dalo por hecho Eso es como saber que Donald Trump Va a volver a ser el presidente de los Estados Unidos Bueno Y eso es como saber Que el único medio Que tuvo el lunes Aquí esta semana Al defensor del pueblo Fue el Caster Show Mediante Natura 91.5 Que estamos dando calambre A la competencia En la región norte Adelante, Caterina Salazar Antes de pasar con las noticias Super interesantes Que tenemos aquí el día de hoy Los muchachos A nivel conspirativo Vamos a felicitar A Manuela Josefa Cabrera Taveras Todos la conocemos Es Fefita la Grande Nacida en San José En el 1800 No Nacida en San José Santiago Rodríguez El 18 de septiembre De 1943 Bájale algo más Eso es la fecha No, no Eso fue cuando la declararon Mira, mira, mira Son números tan más arreglados Que las estadísticas norteamericanas Te voy a dar un dato Mi papá Mi papá nació en 1941 Y bailaba Exacto Bailaba lo tema de ella Y en esos tiempos se bailaban los temas de ella Se llores por Dios O sea, que ella tiene 81 años No, póngale algo más 81 años Muchas felicidades a nuestra querida Jefa Ella se adelantó Ustedes sabían Se adelantó a los tiempos No, no, no No es por el estilo musical Ella compró un nicho Su féretro y su cosa Compró todo Y hasta hizo un concierto Un mini concierto Para cuando se vaya Para cuando se vaya Lo hizo temprano En el cementerio Ella hizo una cosa inmensa Y que hasta con aire acondicionado y todo Oye, para que no le dé calor ¿Cómo es que llaman la cosa esa? Los nichos Los nichos de eso del cementerio Y cosas de No, que ella está al canto Un panteón Un panteón Eso es para los ricos Los nichos Para nosotros los que tenemos Un poquito menos de posibilidades Pero sí Justamente ella hizo eso Y lo inauguró Y lo bailó y todo Hay que resaltar Que Fefita Lagrana Es una luchadora Que viene acarreando problemas Serios de salud Y aún así Aún así No ha dejado de trabajar Un solo día Me encanta algo De que ella tiene que Es su alegría A pesar de su edad Y eso No se la quita nadie Eso hace falta En la República Dominicana La alegría Porque nos estamos viendo inmersos En mucha violencia En la República Dominicana Señor Tenemos una llamadita De Oscar Rodríguez Ah, bienvenido Buenos días Adelante Oscar Buenos días Buenos días Buenos días Para todo ese Formidable equipo La verdad es que Sin querer queriendo Estamos logrando Concitar la atención De la gran mayoría De las personas Que escuchan radio En esta región De Cimau Y que nos siguen A través de Esta excelente Plataforma Que representa El Castle Show En unión Con esta Natura 91.5 Que es Y sigue siendo La emisora De la vida El programa Que ustedes Están desarrollando Ahí Es excelente Señores Y todo el mundo Tiene No menos Que aceptarlo Y entenderlo Como tal Porque Se está Estableciendo La diferencia Entre lo que es Hacer radio De calidad Y lo que es Simplemente Hablar Por radio Nosotros Hemos estado Escuchando Que ayer Y en la mañana De hoy Ya casi Confirmado El rumor Público Vamos a llegar A un lado Así Que establece Que el licenciado El doctor Agustín Burgos Habrá de ser El próximo Alcalde De La Vega Por designación A través De la terna Que le ha sido Propuesta Al presidente Sobremanera Esto Que entendemos Que es una mala Jugada Que se le hizo A La Vega Con la renuncia Del síndico Pero Nos alegra Sobremanera Que El señor Agustín Burgos Por el presidente De la república Para que ocupe Esta posición Aunque Pienso Que habrá de poner Nuestro amigo Analista Olerio En el sentido De que Probablemente En términos políticos No sea lo que más Le convenga a él Pero bueno Hay decisiones En la vida Que hay que tomar Y parece que Esta habrá de ser Una decisión Importante Para el doctor Burgos Que ya Ha sido electo Tres veces Diputado Por este Por esta provincia Una vez Ya sin más Muchísimas gracias Oscar Rodríguez Está ahí Está ahí Por vosotros Sí Sí Continúe 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 Dele padre Igualmente Igualmente Nos alegra Sobremanera Que se esté Barajando Al nombre De Wilson Rodríguez De Wilson Rodríguez Un residente Un residente De la comunidad El iguero De aquí De esta ciudad De la vega Y que ha Mantenido Desde siempre Una militancia Dentro del partido Revolucionario Dominicano O sea Perredeísta Desde chiquito Y después De los fundadores Del PRM Aquí en la vega Wilson Pues goza De gran simpatía También A nivel De la vega Y Ojalá Que también Él resulte Agraciado En la En la terna Que habrá De seleccionar Al Diputado Sustituto De Agustín Burgos En otro orden Señores En estos Momentos En parte Del territorio Nacional Se está Desarrollando Un gran Operativo Que entendemos Nosotros Que es Persiguiendo Perdón A Algunas De esas Redes Internacionales Porque tenemos Entendido Que hay una Gran presencia De Militares Nacionales De las Distintas Instituciones Incluso Con helicópteros Y muchas Unidades Y esto Está sucediendo Simultáneamente En varias Provincias De la República Dominicana De manera Que estaremos Atentos Y Le estaremos Informando A toda La ciudadanía De cómo Va Aconteciendo Este hecho Que está En Desarrollo Oscar Rodríguez Compartiendo Con ustedes Desde Lo externo De este Castle Estudio Para Natura 91.5 Muchas gracias Pase buena Muchas gracias Muchas gracias Siempre es bueno Tener la intervención De Oscar Rodríguez Un Con vasto Conocimiento Siempre De todos los temas Nacionales E internacionales Orgullosamente El padre De máximo Que siempre Se da en el pecho Y dice Mi padre Es mi papá Carajo Y no es en el sentido Figurado No es Biológico De crianza Y todo lo mismo Y claro Eso es un conjunto De cosas Un verdadero padre Y también El primero Que me hizo Hacer los pilinos En la radio Así que Muy agradecido Siempre de poder Compartir Con él Pero entonces Díganos Olerio Sobre el comentario Que estábamos llevando Hace un rato Que era Sobre esto De la situación De De la vega De la vega Bien Hay que ver Esto hay que analizarlo Desde dos puntos de vista De ser Agustín Burgos La persona señalada Y designada De manera Ilegal Porque así Nosotros lo hemos establecido Con diferentes Con diferentes Puntos de vista Jurídicos Que hemos analizado El tema Si lo señalan Y lo designan De manera Ilegal Jurídicamente Entonces Sería un error Porque Inmediatamente Lo designan Tiene que renunciar A la curul Y si entonces Viene como resultado De esta designación Que muchos Entendemos Que es ilegal Entonces viene Un recurso Contra O una acción jurídica Contra esa decisión Que es inconstitucional Y si viene El tribunal Constitucional O cualquier Órgano jurisdiccional Y revoca Esa decisión Perdería Entonces Doctor Agustín Burgos La curul Porque ya Habrá renunciado Se quedaría Sin pito Sin pito Y sin flauta Ay Escúchese bien Doctor Agustín Burgos Escucha estas palabras Si revocan Esa decisión Por parte De algún tribunal En el país Cualquiera Con competencia Para conocer De una acción En contra de la decisión Que pueden tomar Que Para nosotros Es ilegal Entonces Se quedaría usted Sin pito Y sin flauta Pero Se quedaría la vega Sin el diputado Más activo Que tiene Porque Es Bueno recalcar Que Agustín Burgos El doctor Agustín Burgos Es el Legislador De la vega De esta circuncisión Número uno Más activo Los otros Usted Ni los ve Ni los escucha Correcto En ese sentido Perdería la vega Y fácilmente Perdería Él Al menos que Ya tengan Todo amarrado Para que eso no pase Eso te iba a decir Porque Ahí hay un Ahí hay un tema Ese es el aspecto jurídico Entonces luego De luego de tu comentario Vamos al aspecto Político Ahí hay un tema Y es que Supuestamente Se estableció Aquí ayer Cuando estábamos Conversando Que era una decisión Del partido Entonces si era una decisión Del partido Elegir al nuevo alcalde Entonces ¿Quién puede rebatir eso? Porque ellos Son dentro del partido La oposición Lo que pasa es Cuando establecemos Que es un problema Un tema jurídico Incluso El presidente Dio unas declaraciones En los primeros días De esta semana Y dijo Cuando le preguntaron Sobre el tema Otra vez Dijo que Él estaba esperando La asesoría jurídica Que ya tiene Esto apoderado En el poder ejecutivo Para que Ellos le den Su opinión Al presidente Porque él sabe Que hay un problema Jurídico Con eso Que ellos quieran Hacerse los locos Y designarlos Designarlos De forma Ilegal Es otra cosa Pero Él Estaba esperando A sus palabras Dijo Estaba esperando El resultado De ese análisis jurídico Que ellos están haciendo Al poder ejecutivo Pero se va a quedar Como quiera el vacío legal El vacío legal Se llenó Con esa decisión No, no Entonces Si se crea Si desde la administración Pública Hay algo que se llama Derecho administrativo Es una rama Del derecho público El derecho administrativo Regula Las relaciones Entre La administración Pública Y los particulares Y La administración Pública Con la misma Administración Pública Esto Lo que se debate Ahí En ese derecho Es Las decisiones Las acciones Las omisiones Que haga La administración Pública En su conjunto Con cualquier situación Ahora bien Ahí hay un tema Administrativo Y Constitucional En virtud De que Ellos establecen Que La constitución En el 128 Le da la atribución Al presidente Cuando no lo hace De manera expresa Entonces Por eso es que decimos Que puede ser Cualquier Tribunal Competente A esos fines Porque Hay unos juristas Que dicen Que debe ser El TCA El Tribunal Superior Administrativo Que dirime Esta situación Y otros Establecemos Que es el Tribunal Constitucional Entonces Ahí hay un tema Jurídico Que si ellos Lo hacen así Como a todas luces Va a pasar Como aquí Lo hemos establecido Desde hace Días O semanas Que estamos tratando El tema Que ellos Lo van a hacer así Porque ellos mismos Están empujando Y presionando Al presidente Para que tome Esa decisión Ahora bien Si la toma Entonces pudiese Darse este escenario Que se quede así El asunto Y ellos Muy bien Le haya ido Con eso Pero si Un tribunal O cualquier Órgano Jurisdiccional Dígase Cualquier tribunal Revoque esta decisión Entonces se quedaría El diputado Agustín Burgos Sin pito Y sin flauta Porque entonces Habrá renunciado A la diputación Y sería otro Que fue lo que ganó Legítimamente Exactamente Yo le recomendaría Que no renunciara Hasta que se diera No es que Es que no puede Si a él lo designan Él no puede tener Esas dos funciones Consecutivamente Pero es que tenemos Que entregar mercado Bueno Que eso Necesitamos un alcalde Eso no tiene que ver Con el que Con el interino Que está Se puede entregar No señor Si Que no Que si Que no Y porque no Porque no Quieren darle brillo Al nuevo Pero vamos Es otra cosa Vamos a darle El comentario El aspecto político Para seguir ahí En el aspecto judicial Yo entiendo Que este problema Que generaron ellos mismos Aquí en La Vega Debieron de Involucrar Diferentes Hacer como una vista Pública Pero algo que realmente El país Lo hubiese podido Palpar Principalmente Cada uno De nuestros Compueblanos Veganos Donde este tema Se debatiera Con jueces Y se escuchara Una opinión Acabada Para que de esa forma El presidente Sepa realmente Que debe de hacer Porque una cosa Es Estimado Lerio Lo que debe de hacer El presidente Y otra es Que se le diga Al presidente Lo que él quiere Escuchar Es que los jueces Los jueces No te pueden dar Una opinión Te voy a decir Porque inmediatamente Lo inhabilitaría Si a su tribunal Llegase una acción Porque ya Emitió una opinión Debe inhibirse Entonces Ese juez Entonces los jueces No toman partida En este tipo De situaciones ¿Quiénes lo hacen? Los jurisconsultos Las personas Los doctrinarios Cualquier persona Que tenga especialidad En este tipo De temas Y abogados En su conjunto Que te pueden dar Una asesoría Un criterio ¿Entiendes? Un análisis De la situación jurídica Y que pudiese pasar O no Ahora bien Vamos al aspecto Entonces Porque ellos lo tienen Ellos tienen un equipo legal Lo que pasa Que parece Que ellos le están Diciendo al presidente Lo que él quiere escuchar O lo que ellos quieren Que él escuche O lo que ellos quieren Que suceda O lo que ellos quieren Que él escuche Incluso vemos Como le están presionando Es una presión Cancha entera Que le tienen Al ciudadano presidente Luis Abinader Con el tema de la vega Pero Esperemos que Las cosas Se hagan bien Porque nosotros Como ciudadanos dominicanos Eso es lo que esperamos Que todo esté Apegado a la norma Pero vamos con El aspecto político El aspecto político Que pudiese pasar Si es Agustín Burgos Agustín Burgos Ya diputado En tres ocasiones Como estableció El señor Ocas Rodríguez Que en esta contienda Pasada Estaba aspirando De manera interna A la posición Para competir Por la senaduría O sea que A todas luces Él tiene Una aspiración A esa senaduría Al menos Amagó Se la cedieron Por el asunto De la casilla A Rogelio Genao Todo eso se sabe Por un acuerdo político Pero ¿Qué pasa? ¿La alcaldía Es superior A una senaduría? ¿O es inferior? Eso Tal vez Los retrasaría En cuanto a sus aspiraciones Sería Otro La vista Del público La vista Del electorado En cuanto a él La visión El tratamiento Eso es Digno de análisis Y entendemos Que él debe Ponderar Todas Estas situaciones Antes De que Se tome Esa decisión Pero Ahí está El caso De Si Yo te digo Este un lejos Esto es lo que hay O lo toma Lo deja Entiéndase Como si bajaran líneas Más o menos Esto es lo que hay No se puede hacer otra cosa Bueno Él tendría que ponderar Muy bien eso Si se sacrificaría Por una Postura Del presidente Eso está arreglado Ya Está arreglado Yo creo que sí Como dice el Caster Ellos tienen la forma De cualquier situación Que se le presente Poder buscarle una solución Lo más viable posible Ahora Lo que no se sabe Legalmente Es lo que vaya a pasar Eso es incierto Eso es incierto Y todo Y todo va a depender Y todo va a depender Exactamente Un bincho Un bincho Puede ser una vaina La misma oposición La oposición Está esperando Que eso pase La oposición ¿Qué es lo que va a hacer La oposición? Yo entiendo Que ellos están esperando Que eso pase Para ellos Entonces O al menos Eso entendimos En la rueda de prensa Sí, sí, sí Bueno Mire Yo quiero saber Entonces Euclide Sánchez ¿Dónde está? Es el único Que yo puedo pensar Que va a decir No, pero que Es el único Que está en la vega Que va a ser Que un erio Se caliente Es que es el único Que yo creo Que va a decir algo No, bueno Es el único Que le importa Euclide Sánchez Murió en estas elecciones ¿En esto? Políticamente Sí En el 20 Pero en este Entonces está bien En esta Fueron Son siete pies Aunque sea dos pies más Le dieron para abajo O él mismo se enterró Lo que sí señores Es que Que esta jugada Política Que se ha realizado En la provincia De La Vega Y que ha afectado De una forma u otra A cada uno De los veganos Que votó A favor de Kelvin Cruz A pesar de que Se dice Que el ayuntamiento Ha continuado Con sus operaciones No es menos cierto Que también Han suscitado Un sinnúmero de problemas Que ya hemos escuchado De diferentes Compueblanos veganos Sabemos que en La Vega Teníamos un líder Indiscutible Como es el Ingeniero Kelvin Cruz Claro Al cual le auguramos Todo éxito En el Ministerio de Deportes Y en segundo lugar Teníamos el doctor Agustín Burgos Que realmente Podemos decir Señores Con toda propiedad Que anteriormente Teníamos Dos diputados Que se sentían En La Vega El doctor Agustín Burgos Con su gran labor Y trabajo Que ha realizado Durante este trayecto Y el licenciado José Rafael Hernández Negro Hernández Que bueno Surgió mucho Su nombre Por las ayudas A estudiantes Ayudas a personas Necesitadas Entre otras Entre otros Entre otras Formas de manejarse En los medios De La Vega Yo pienso En este sentido Como estableciamos Anteriormente Este espacio Este espacio Que va a ocupar La alcaldía De La Vega En primer lugar Es más que claro Que tenemos Ese vacío judicial Como lo han establecido Varios juristas Y siempre Fuimos de comentario De que En ese lugar Esa posición Debería De ocuparla Realmente una persona Que el pueblo Eligió Legítimamente Ok Tenemos una llamada Del señor Carlos Madera Que quiere Tiene una pregunta Para nosotros Saludo Para usted Carlos Madera ¿Cómo está? Sería nosotros Tenemos que preguntarle A ese especialista Carlos Madera Silvia No, no, no Buenos días Para todo El panel Del Caster Show Buenos días Para la provincia De La Vega Que está En sintonía Con este Espacio Que como decía Uno de sus Productores Es no solo Hablar en las radios Sino también Ustedes hacen Una educación Hacia el pueblo La pregunta Consiste En que Ante esta situación En el ayuntamiento De La Vega Este debate Que se está dando ¿Es necesario Que se modifique La constitución O simplemente Que se modifique La ley Aunque El efecto Retroactivo Va a tener Una situación Pero Hay una necesidad Por una situación Que se da Que no tenía Precedentes La pregunta Es específicamente Para Para Ulerio Que es El jurista Del panel Que no pueda Oristar En ese sentido Muchas gracias No vemos En la oficina Madera Tranquilo Está bien Gracias Bueno Entiendo Que como muy bien Estaba estableciendo Dentro de su misma palabra Está en la respuesta De su pregunta En realidad En realidad Ya efectos Retroactivos Ese tipo De Legislación No tendría Se legisla Para el porvenir O sea Para el futuro Efectos retroactivos No tendría Pero si hay Un vacío legal Que todos Se ha establecido Incluso La misma persona De PRM Así lo han dicho ¿Quién Quién Entiendo Que debe Sentar El precedente Quién Tiene La calidad Para Sentar El precedente Y resolver La problemática El tribunal Constitucional Porque Es un órgano Jurisdiccional Muy bien Hemos establecido Con competencias Para establecer Soluciones Que no tiene La constitución Y que esto Y que esto Cree el precedente Incluso ¿Recuerdan La sentencia 145 146 En cuanto Al Ius Solis Y el Ius Sanguinis Del tema haitiano Y la regularización ¿Recuerdan? Eso fue Creo que en el 2016 Por ahí O en el 2015 Por ahí Tremendo problema No trajo eso Había Problemas internacionales Pero ¿Qué tuvo que hacer? El tribunal Constitucional Tomó una decisión Mediante Estas dos Sentencias Constitucionales Que creó Entonces Esto creó Jurisprudencia Y fue llevado A la constitución ¿Entienden? Este tipo de Decisiones Del tribunal Constitucional Son soluciones Jurídicas A problemáticas Que no están Positivizadas O dígase Para que las personas No se entiendan Escritas en la ley O descritas En la ley Entendemos Que el órgano Llamado a solucionar Este inconveniente Judicial Que se ha creado Con la alcaldía De La Vega O que han creado Claro O que han creado En La Vega Es el tribunal Constitucional Pero El tribunal Constitucional De oficio No puede hacerlo No puede decir Yo voy a solucionar De ese problema De ese problema Tienen que llevarle Ante los pies De ese tribunal Una acción A esos fines Y eso Cuando le estamos Diciendo al Cáster Que entiendo Que la oposición Está esperando Que esto se dé Porque primero Esto es como Unos escalones De una escalera Usted debe subir El primero Luego el segundo Porque si Lo hace Sin observar Un escalón Luego el otro Se puede caer Se puede dar Un tropezón Y caerse En esa acción Básicamente Esto es como Esto da político Un ajedrez Que simplemente Un movimiento Responde a otro Y es lo que estamos Esperando en este sentido Así es Espero haberte respondido Madera Nos vemos ahorita Lo que si Lo que si En base a lo que Preguntaba Madera Yo entiendo Que si Debe de Buscarse la manera Y yo se que quizás Esa ha sido la intención Con la cual se ha creado Esta situación De que se creen Los mecanismos Para que cuando Situaciones como estas Pasen No estemos realmente Con esta incertidumbre Que el pueblo vegano Ha estado Durante estos Últimos días Yo entiendo Que dentro De cada una De las modificaciones Que se van a hacer Ojalá se pueda Tocar la misma Ley 176 Y 1 0 7 Y se establezcan De una forma u otra Los mecanismos De que realizar Que se debe de hacer En esta situación Que esperemos Que no sea realmente Por designación Sino que el pueblo Tenga la facultad De volver a elegir La persona que considere Que le debe de representar Y en ese sentido Ahorita establecía Que fui de los que estuve A favor De que realmente Allí colocaran Una persona Que el pueblo Realmente Votó Legítimamente Pero que sucede Aquí nos están creando Una situación Que un muy buen diputado Y realmente Si sale Cierto Que es el nuevo Alcalde Le deseamos El mayor éxito Posible Pero estamos Quitando un hombre Que Las ayudas Los favores Que ha hecho A favor De los más necesitados Realmente Harán falta Y su forma De representar Exactamente Porque dentro de sus funciones Él representa Así es Entonces Entonces Esperemos Zulerio Que esto Que tú Estableces Que realmente Le deseamos El mayor De los éxitos Posibles Y ojalá Que a través De estos medios También él pueda Volver a visitarnos Y pueda Hablar de los planes Que ya él Si es designado Alcalde Tenga para la provincia De La Vega Pues que pueda venir Pero esperemos Que políticamente Esto no No tenga un costo Porque lo que Si sabemos Es que la población Vegana No está Muy alegre En la forma Como se ha manejado Este juego De ajedrez Y eso puede Causar un costo Políticamente Para el 28 Sea que él decida Continuar en la alcaldía O sea que Retome nuevamente Lo que son Sus aspiraciones A la senaduría A la senaduría Muy difícil Ahora mismo Tú sabes Él va a ser El alcalde Fílmalo Como Trump Va a ser presidente Como Trump Va a ser presidente Bueno Pero Lo que pasa Es que Dos y dos son cuatro Y si lo multiplicas También Son cuatro Pero y que paso Con los demás dos De la otra terna ¿Cuál es dos? Daniel Gui Daniel Gui Le reprocharon De que tenía dos posiciones No califican Y entonces Lamentablemente Tienen algo Que no califican ¿Qué sería? Eso son los pabellones Y los demás Que hacen eco Que saben ahí Eso saben ellos En su terna Eso saben en su terna Por eso Por eso ¿Por qué le bajaron A la publicidad? Claro Aunque ya Está bien Me parece perfecto Él Recuerda Cuando juramentaron A Joel Martínez Sí Recuerda Él no participó Él no participó Hizo bombita Entonces Un periodista Lo subió Y después lo bajaron Y después lo mandaron A bajaron Tuviste que le preguntarme Al abogado Al abogado Se hizo el loco Se manejó Al abogado No Al regidor Al regidor Bueno pero al abogado Sí Para que para personas Entiendan Que se confundan Al regidor Entonces Amado Cáceres Amado Sí Amado Gómez Cáceres Sí Le dio esa respuesta Se manejó ahí Muy bien Sí En esa En esa respuesta Entonces A mi entender Si yo Veo a Daniel Guiñón En todos los sitios Donde iba A Kelvin Cada rincón Tú veías Era como un guardepal La casa Pero ya lo último Era él Quien daba la cara En ver a Kelvin Cruz Y dio a conocer A todos los empresarios Como que él Iba a ser El próximo El sucesor El sucesor ¿Qué pasa? Tú no me vengas Tú a decir a mí Que el día Que van a poner Al alcalde Temporario Tú no vas A ir Al juramento ¿Por qué? Porque ya Estás incómodo Porque no te van A poner Te rechazaron La No se hizo Buenvita Sí porque Eso fue una promesa Que le hicieron Eso fue una promesa Bueno Se aspire para el 28 Exacto Con las puertas abiertas Hay que investigar Cuál es el impedimento Que él tiene Que no lo permite Eso lo sabremos Más al paso Con las crónicas Como vengan Develándose En ese sentido Porque así no se va A poder postular Ni para este Ni para el próximo Si tú tienes Si tú tienes Si tú tienes Si lo pie tuyo Vamos a poner Pie de hombre Sae 8 Vamos a poner Y los zapatos Que están disponibles Son 11 Tan grandes No puede llenar Ese zapato Gracias Lastimosamente Ustedes no son fáciles No porque Lo que dejó Kelvin Cruz No fue fácil Tú no puedes poner Cualquier Yo le dije Que este segundo bloque Iba a estar caliente Pero ¿Y cuál es? Está caliente Está caliente Pero Hay más Hay más informaciones Por favor Aquí hubo Aquí hubo un dirigente Una vez Que estaba Que estaba Postulando Para ese mismo puesto Y se ofendió Cuando yo le dije Que no había Forma De tú tumbar Aquel Incluso No hay forma No que esto Dedícate a la imagen Olvídate del partido Ya tú sabes Más o menos Quién es Pero Ya tenemos Que coger A Agustinburgo Porque es lo mejor Que hay en la rega Ahora mismo Así es Indiscutiblemente Ya por lo menos Sosanamos el problema De la alcaldía Ahora el problema Que tenemos Que no hay diputados Que es Ahora hay que llenar Otros zapatos Grandes Yo le aseguro a usted Y le auguro Que este tema Va a durar Un año más ¿Cómo así? Yo igual Me suscribo a eso Le auguro Como usted dijo Fírmalo por ahí Escríbelo Este tema Va a durar un año más Y ahora es que nosotros Vamos a tener Tema de eso Vamos a tener mucho Contenido De ese tema Natura 91.5 809-242-4000 E entérate de todas las noticias De forma diferente y refrescante Con la opinión experta De profesionales en la materia De 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura, medio ambiente, política, salud mental E investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales El Caster Estudio